hoy en motoport suiza hemos cambiado el vehículo muy divertido sin duda hemos venido con el pequeño pero como siempre después de la intro empezamos hoy nuestro vídeo transcurrirá en estos y más concretamente en el swiss holiday park y es que una compañera me había regalado un bono para que lo utilizase como yo quisiese en el swiss holiday park y estaba claro que lo iba a utilizar con el pequeño nuestra misión carrera de karts no una carrera cualquiera sería un cuerpo a cuerpo entre hijo y padre a medirnos las fuerzas quien era mejor de los dos tras la salida a pista el pequeño me cogió mucha ventaja era bastante difícil adelantar a los contrincantes hay que decir que cada car está configurado para el piloto que lo lleva intentaba adelantar a cada uno de los participantes para poder llegar hasta mi hijo pero la tarea no era nada fácil sobre todo porque más de uno se lo tomaba como si fuera la vida en ello y claro cuando te lo tomas tan en serio en algo que no debería serlo pues a veces pasan cosas como esta pero sin tener que lamentar daños seguí en busca y captura del pequeño una tarea bastante difícil y que me llevo todavía unos minutos pero ya lo tenía ahí ya había conseguido alcanzarle otra cosa sería si podría adelantarle él no me lo iba a poner nada fácil desde muy pequeño está acostumbrado a conducir coches y como veis lo hace muy bien cierra todas las curvas y hace bastante imposible que le puedas adelantar además a pesar que su kart estaba configurado con una velocidad inferior al mío me fue totalmente imposible poderla adelantar y es que desde pequeño siempre le han gustado mucho los coches o bien tenía uno en las manos o estaba sentado en uno de ellos cuando vamos por la carretera me va diciendo todas y cada una de las marcas que vamos viendo sobre todo las más importantes son las más espectaculares no a mí y es por ello que hoy precisamente hoy tenía que hacer un vídeo de él conduciendo un coche hoy es su día hoy se merece un homenaje con eso que más le gusta porque tal día como hoy hace 12 años tal día como hoy hace 12 años nació la alegría de mi vida y mi razón de existir mi hijo vivíamos entonces en andorra trabajaba en el hospital de allí y desde el principio pude tenerle entre mis brazos y es que no hay nada más importante que mi hijo desde entonces todo absolutamente todo lo que he hecho en mi vida ha girado en el entorno de él incluso este canal lo empecé gracias a él cuando te miro cada vez es como descubrir el universo te quiero te quiero eres el centro de mi corazón te quiero te quiero como la tierra el sol así que hoy en su día quiero hacerle este homenaje a mi compañero a mi amor verdadero y a mi vida mi hijo te quiero con todo mi corazón felicidades campeón y cada vez cuando amanece cada vez me siento un poco más de tu mirada preso y cada vez entre tus brazos cada vez despierta la canción y nace un verso te quiero te quiero te quiero te quiero eres el centro de mi corazón te quiero te quiero te quiero como la tierra el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!